Música Les vamos a mostrar un vídeo del presidente del gobierno carácter, Ángel Víctor Torres, hablando sobre inmigración y especialmente sobre los menores no acompañados, extranjeros no acompañados, los MENA. Bueno, yo creo que es mejor oír primero al presidente y después hacer un breve comentario sobre lo que él dice. Hemos podido cerrar dentro de ese protocolo que 208 menores no acompañados inmigrantes estén en otras comunidades. El número es insuficiente. Estamos hablando de más de 2.600 personas que están en Canarias. También es cierto que de este asunto he dicho siempre que creo que hay que apartarlo de la lucha partidaria y del debate político. Aquí teníamos infraestructuras que desaparecieron, pensándose que quizás no iba a volver un repunte migratorio y hay que estar ante lo que dice la Organización de las Naciones Unidas, que este fenómeno se va a permanecer en el tiempo. Y somos país frontera y Canarias es territorio frontera dentro del país frontera que es España. Por tanto, lo primero es que hemos solicitado de otras comunidades, porque en estos momentos el marco legislativo dice claramente que esto no puede ser exigido a otras comunidades, sino que se parte de un compromiso de las mismas que sea mayor del que tenemos en estos momentos. Y también lo he trasladado, lo voy a volver a hacer en la conferencia de presidentes que vamos a tener en la Isla de la Palma en el mes de febrero, porque es una situación que no es justa. Es decir, nosotros estamos dando acogimiento incluso desde el primer momento a los menores sin confirmar definitivamente, porque tenemos que atender la emergencia, su edad. Si nos certifican de una manera confesional que son menores, automáticamente se les da a la Guardia Tutorial y Custodia. En otras comunidades no hacen eso, pero nosotros respondemos desde el punto de vista humanitario. Y estamos haciendo un gran esfuerzo. Hay una partida económica que está en los presupuestos del Estado de 50 millones, que también es importante, pero no es una cuestión exclusivamente de fondos económicos. Es una cuestión de justicia en el sentido de que, igual que los mayores, hemos visto un tránsito real, porque han llegado miles y miles de inmigrantes mayores que no están en Canarias. En el caso de los menores, que son población vulnerable y que exigen una tutela, una custodia, una formación, creemos, entendemos y defenderemos, donde sea preciso y en los órganos pertinentes, que esto debe ser compartido por el resto de las comunidades. Vamos a ver. Al presidente del gobierno de Canarias hay que decirle clarísimamente, al presidente que está ahora mismo gobernando Canarias, que el problema de la inmigración ilegal, porque seamos un territorio fronterizo con África, no es un problema que no tenga solución. Tiene solución. Tiene solución. Lo que nos están mandando para acá son puros delincuentes. La mayor parte de ellos son delincuentes. Menores y mayores. Verán ustedes que, de toda la inmigración que llega a Canarias, muchachas jóvenes que tengan la misma edad que estos menores, no llega ni una. Ni una es ni una. A veces llegan mujeres embarazadas con bebés para que nazcan aquí, en fin, ese tipo de cosas. Pero lo que a mí me preocupa fundamentalmente es esa forma de afrontar el problema, como dijera, es que no tenemos solución. Si hay solución. El gobierno de España, antes con el PP y ahora con el PSOE, tenía que haber puesto nuestra armada ahí enfrente para disuadir a las mafias de enviar pateras para acá, porque serían devueltas con todas las ayudas del mundo, otra vez a territorio continental africano. Dice el presidente del gobierno de Canarias, que los menores son acogidos aquí, y claro, los acogemos aunque no sepamos que son menores, porque hay tal bloqueo en el departamento forense que se ocupa de eso, que no se sabe quiénes son menores y quién no. Evidentemente, hay algunos que a siempre vista se sabe que son menores. La mayor parte de ellos no. La mayor parte de ellos no. Y los menores, que están en Tafira, porque ahí hay 13 centros de menores, muchos de ellos son, muchos no. La práctica de totalidad son conflictivos. Dice el presidente que Canarias, como es lógico, los acoge por razones humanitarias, los tutela y les da formación. Mentira. Estás mintiendo, presidente. Estás mintiendo, como en muchas otras ocasiones, con este y otros muchos temas. Estás mintiendo. No les da formación de ningún tipo. Y eso de tutela habría que discutirlo, porque los que conocemos la zona de Tafira, vemos que los menores hacen lo que les da la gana y salen a la hora que les da la gana y nadie les da formación de ningún tipo. En el centro de Juan de Juni, un centro que es un chalecito que no está condicionado para ser un centro de menores y donde hay entre 20 y 30 menores, hay uno solo, uno solo, que estudia en el colegio que está enfrente. Los demás son puros gamberros todo el día y más allá, con intervenciones policiales que prácticamente hace que esas fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, fundamentalmente la Policía Nacional, estén día sí y día no en ese centro. Y me imagino que los demás será por el estilo. Pero además hay que decir una cosa. Tenemos en este gobierno de Canarias a un montón de personas dependientes que se están incluso muriendo sin recibir ni una ayuda, ni una sola ayuda. Porque tienes tú, Ángel Víctor, a Noemí Santana en esa consejería, que es una inútil total, una inútil total, degradando el servicio, que ya hasta venía degradado de lo anterior, pero este es mucho peor. Y como hay mucha gente que depende de ayudas canarios, españoles, que están aquí, te voy a decir que según las cifras que hemos manejado aproximadas, porque pedimos la información al gobierno y no nos la dan, hay, en palabras del propio presidente del gobierno y de otros consejeros del mismo, alrededor de 2.700 menores en todas Canarias, fundamentalmente concentrados en la isla de Gran Canaria. No están en La Gomera, no están en La Palma, no están en El Hierro, en Tenerife menos, y Gran Canaria fundamentalmente. Para que todos ustedes lo sepan, porque el presidente da la impresión de que esto no quiere hablar, cada menor tiene alrededor de 20 euros semanales, 20 euros semanales para sus gastos. Es decir, más o menos, 80 euros mensuales. 80 euros mensuales por 2.700 menores que tenemos en Canarias, por 12 meses, son más de 2 millones y medio de euros que nos cuesta directamente a los canarios. Cuando los menores tendrían que ser efectivamente acogidos e inmediatamente colocados en el país de origen. Dice, hombre, es que no sabemos de qué nacionalidad, sí sabemos de dónde vienen las lanchas neumáticas, sí sabemos de dónde vienen los cayucos, sí sabemos de dónde vienen las pateras. A lo mejor son menores que vienen de otros países desplazados hasta Marruecos y de allí nos los mandan a nosotros, es posible. Pero si han salido de Marruecos, a Marruecos. No podemos dilapidar esa cantidad ingente de dinero en personas que además se comportan de la forma en que se comportan. Por cierto, con esa cantidad que le dan semanal, también se van de compras y van acompañados por un vigilante para protegerlos a ellos. Vigilante que también cuesta dinero. Y cuando hay muchos canarios que no pueden ir de compras, ni siquiera pueden ir de compras, vemos a grupos de 7, 8, 9 menas acompañados por un vigilante, o sea que le vayan a hacer algo, gastándose el dinero que es de todos nosotros, sin producir nada. Porque hay una particularidad, cuando dejan de ser menores, cuando cumplen 18 años, que no entiendo cuándo saben ellos que cumplen 18 años, porque si son incapaces de saber si son menores y establecer ese límite de edad, ya me dirán ustedes cuándo sabrán que son mayores a partir de los 18 años. No lo pueden saber. Pero así todo. Se supone que cuando son mayores de edad, se les da una paga de protección, porque claro, están aquí, y se les da una paga de protección que va desde los 18, unos nos han dicho hasta los 21 años, otros nos han dicho hasta los 23 años, otros, estoy hablando de fuentes del gobierno, y otros hasta los 25. Da igual, que sea la menor, de los 18 a los 21, le dan una paga de 472 euros mensuales. 472 euros mensuales a personas que han llegado aquí, que no producen nada, que no trabajan, que no dan un palo al agua, que no pagan impuestos, y la carga recae sobre los canarios. Y como algún imbécil diga que esto es racismo, había que decirle, pues eso, que es un imbécil. Porque esto es simple matemática. Nosotros no podemos sostener la inmigración ilegal que nos llega de África. ¿Cuándo se les va a meter en la cabeza a la gente del común que eso no podemos hacerlo? Al PSOE no. El PSOE está cumpliendo a rajatabla la Agenda 2030, que es llenar a Canarias y a España de inmigración ilegal, fundamentalmente en cuenta, fundamentalmente delictiva. Y eso está arruinando este país. Y eso, Ángel Víctor, yo sé que probablemente lo entiendes. Pero no haces nada por arreglarlo. Y eso te pasará factura. Te pasará factura... La factura moral es lo que te tendría que pasar por lo que no estás haciendo. La factura moral es lo que te tendría que pasar por 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 lo que te tendría que pasar. ¡Gracias!